Nunca oí consejos y me enamoré Yo al lado del suelo en tu silla entre volando tan alto, tan alto Te gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas muy triste y herido de muerte ¡Qué suerte! Ahora, tú me has cambiado todo Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro Te mostró más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro, el oro cambió tu amor Yo te regalé una luna sin miel Una cama blanda y una almohada repleta de su leños pequeños Tal vez no vas tú con lo que tengo aquí Y tu amor se fue por el hoyo que hay en mis bolsillos vacíos Oro, tú me has cambiado todo Oro, te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro Te costó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro, el oro cambia tu amor Oro Y ahora tú te vas de mí